Ehm... Vamos a ver, no os lo vais a creer Tengo la pantalla ahora mismo negro porque lo he quitado Para mostrarlo así Estoy flipando Me ha salido un Shiny Me ha salido un basao Shiny Estaba volviendo, estaba volviendo, no estaba haciendo nada No estaba subiendo de nivel, no estaba haciendo nada Simplemente estaba volviendo al pueblo para curar Y me ha salido un basao Shiny Ehm... Vale, tenemos la cláusula De que los Shiny los puedo atrapar Entonces, ¿puedo atrapar a este Pokémon? Yo estoy flipando, eh Estoy flipando, eh Estoy flipando, eh Vale, eh... ¿Qué hago? ¿Con qué le bajo vida yo a este? Es tipo lucha, vale, entonces a lo pez no lo voy a dejar en el combate Estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando Ehm... Vamos con... vamos con José Ángel Ehm... O con Álvaro, no sé Álvaro, tampoco tiene mucha defensa física, Álvaro, eh No... no creo que haya que meterlo aquí William tampoco Ehm... WJ, pero WJ, ¿qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? Ehm... Cuchillada con... Con la suerte que tengo, lo meto crítico, lo mato Ehm... José Ángel Estoy flipando, eh Estoy flipando Estoy flipando Hostia, está guapo, eh Está muy guapo el Basound, eh Está muy guapo, voy a hacer pisotón, a ver ¿Colfo Llama? Uff... No sé si es bueno o no, eh A ver, evito daño que me pueda hacer, pero claro Ehm... Igual me quedo sin turnos para intentar atraparlo Ehm... Voy a hacer la atracción, a ver si no me ataca y va perdiendo salud con la quemadura Pero, chicos, yo estoy flipando con esto, eh Yo estoy flipando, estoy flipando Estoy teniendo la suerte con los Sainis últimamente Ya no en este juego, sino en general Cofetor Lodo no le quita una mierda Cofetor Lodo A ver... Vale, bajamos la precisión, está a mitad de vida y quemado, eh Creo que le voy a tirar, le voy a tirar Super Bowl ahora Le voy a tirar Super Bowl ahora Yo estoy flipando Yo estoy, estoy, estoy flipando Estoy flipándolo mucho No sé qué probabilidad de Saini hay en este juego, pero me ha salido Un Basound Saini Vamos con Super Bowl, está a menos en la mitad de la vida y quemado Vamos a ver, ojo, ojo, uno Dos... Tres... Y ahí está, chicos, chicos Que tenemos Saini Chicos Chicos, chicos, chicos Pokémon cuerno duro, siniestro lucha Estaba claro que era siniestro, tío, es negro Su lana es usada como fibra para ropa extra áspera Sin embargo, es más difícil de criar que su dócil pariente Mario Eh, sí, quiero darle un apodo No vamos a llamar Dark Porque yo soy Dark Spectre Al personaje lo hemos llamado Spectro Mi inicial es José Ángel Y este se va a llamar Dark, ¿no? Como la contraparte Y sé que no es Dark, eh, sé que no es Dark, evidentemente No hay más que verlo, que es blanquísimo Pero vamos a llamar Dark Yo estoy flipando, chicos Pues nada, pues esto no sé si lo añadiré Mirad, si es que estaba volviendo Estaba simplemente volviendo al pueblo Estaba volviendo al pueblo a apurar Y me ha salido Eh, pues, no sé Supongo que lo añadiré al final del episodio este Que he grabado último Creo que era el 10 o el 11, no lo sé Nada, chicos Flipo, flipo, flipo Chicos, bienvenidos a los episodios de Pokémon Uranium Nuzloc Estamos aquí en Pueblo Lionte Y seguramente antes de empezar este vídeo Os habré puesto el clip De cómo me salió ayer ese Bazaun Shiny, tío Yo, de verdad, me quedé flipando, eh No estaba leveleando No estaba haciendo nada Simplemente estaba volviendo de la cueva esa Y de repente me sale un Pokémon Shiny Yo flipo, de verdad Ya tenemos aquí a Dark Este Bazaun, este Bazaun albino, ¿no? ¿Puedo mover los ataques? No, me habría gustado mover los ataques de posición Pero parece que no puedo Eh, bueno, este Bazaun, que bueno, pues es un Pokémon con mucho ataque físico Pero bastante lento Y que ahora mismo no conoce ningún ataque de tipo lucha Es el único pero que le puedo poner No puede aprender Demolición Quizá la Evolución sí Porque la Evolución ya está de pie Y ya de pie, pues entiendo que sí puede usar el puño para pegar la Demolición Pero ahora mismo Le falta eso, le falta el aprender la Demolición Que yo creo que lo va a poder aprender sí o sí Le he enseñado Corpulencia Tiene foco en energía, pisotón y paliza, ¿vale? Este Pokémon Que tiene muy, muy buena pinta Y que por supuesto lo hemos metido ya en el equipo El que se cae... El que se cae es Cerviño A ver, el que se cae es Cerviño Porque entre Cerviño y Álvaro había que... Había que decantarse por uno Los dos normal volador Uno tenía que caerse Y se cae Cerviño por su defensa física, básicamente Es que tiene una defensa física, tío Que es papel Es que es papel Es que te viene cualquiera con un ataque tipo roca o... O ya no de tipo roca Sin hacerlo un ataque super eficaz Cualquier ataque fuerte Físico Es que lo deja casi, casi, casi muerto Y Álvaro Pues lo he dejado a punto de evolucionar De hecho con un combate más Va a evolucionar en el día de hoy Así que lo vamos a poner primero Y Álvaro que... Va a evolucionar en el día de hoy Evoluciona a nivel 20 Le queda muy poquito Así que... Muy atentos a eso que va a venir Vamos a echarle un ojo al pueblo, ¿no? Porque al final, en el episodio anterior Pues no vimos al pueblo No vimos al pueblo, hola ¿Qué os contáis? Blanc, capao Quiero ser un superhéroe cuando crezca Nuestro Luna Poop Vigila fielmente nuestra casa Todas las noches Sin embargo, no deja de agullar en luna llena Luna Poop, que es este Pokémon de aquí Eh... Vale Sí, vale Poop de cachorro, ¿no? Y luna de luna De luna ¿Sabíais que cuando fue formado por dos volcanes? Ambos están dormidos ahora Pero la liga regional se lleva a cabo sobre uno de ellos Uh... Interesante eso, eh Espero que llegue Espero llegue a la liga De hecho, no sé qué pasa si pierdo No sé si el juego me da la posibilidad de seguir aunque pierda No lo sé Bueno, he vivido en un pueblo bien desde que era niña Sí, es cierto que vivir en la montaña no es fácil Pero soy tan sana y fuerte como cualquier jovencita El pueblo, tío El pueblo... Está infravalorado el campo, eh La gente de campo es la que más vive, puede ser Eh... Ahí están los datos Es impresionante cómo funciona la economía cuando la mitad de la población en una región son entrenadores Entrenadores que no trabajan ¿Cómo comeríamos si la ayuda de los Pokémon? Los entrenadores no trabajan ninguno Bueno, a ver, hay algunos que tienen... Que tienen sus profesiones, ¿no? Hay algunos que son pescadores, por ejemplo Y que a margen de ser entrenadores, pues también serán pescadores, ¿no? Digo yo, no sé, ahí está el montañero Que también tendrá sus cosas, no sé, tío No sé, algo... Algo harán Cuando era joven vivía en la gran ciudad Ahora prefiero vivir aquí en el tranquilo campo El campo, el campo Pueblo Leonte Mucho campo aquí, eh Hola Comadre, creo que esa cosa de Pokémon Rojo está corrompiendo a los niños ¿Y tú qué? Jugando a Pokémon Rojo, ¿no? ¿Quieres que algún día haga un juego que ocurra en Tandor? Dios Hostia, qué pregunta, ¿no? Eh, sí Estoy jugando con mi hermano, no molestes Vale, tranquila Estos niños de hoy con sus videojuegos Cuando yo era niño jugábamos afuera en el lodo Y nos gustaba Frase muy... Muy de padre, sí Estoy algo preocupado por mi hermana ¿Se pasa de amigable con los desconocidos? Hola ¿Qué tal? No te he visto antes por aquí ¿Cómo estás? Qué linda mochila esa que llevas puesta Sigamos Hola, soy un fanático Pokémon, me voy a ir a ser un entrenador Quizá puedas ayudarme Estoy buscando un Pokémon en particular El problema es que no me acuerdo su nombre Si me ayudaste daré algo a cambio Era algo así como una serpiente regordeta y amarilla ¿Pero cuál será? Eh... No... No me suena Porque esto suena a serpiente, pero... No sé con detalle amarilla También hemos visto al... Kostrau, creo que se llamaba, pero era morado Eh... No sé... No sé a qué poco se refiere No tengo ni idea Ni idea, no sé a qué poco se refiere Hola Los Rangers de Tandor trabajan sin descanso para proteger el medio ambiente y a los ciudadanos de la región Sí... Eres un entrenador, ¿no? Recuerdas a mi hijo Él también es entrenador Y... Y ya, como es entrenador, pues ya te recuerda a mí, ¿no? Pues... Pues vale, lo que tú digas, crackfira Hola... ¿Qué tal? ¿Me das algo, tío? No me estáis contando nada, eh Ey, eres un entrenador Pokémon Genial Oye, no te interesa, me intercambio Estoy buscando un Tofurang Si tienes uno, te cambiaré mi Palig por él Puedo tener a Tofurang Puedo tener a Tofurang De hecho, Tofurang dije que lo iba a poner en el equipo No lo he puesto en el equipo porque he mirado los ataques que tenía Y los ataques que puede aprender Y son una mierda Sinceramente, son una mierda Y he dicho, mira Para lo que puede tener este, me quedo con lo que tengo Ah... Pero Palig... Palig... Palig a mí me está sonando claramente a evolución de pajar Y ya tengo pajar, así que déjate Pokémon, pociones, antídotos ¿Qué más podría necesitar un entrenador? Repelentes Soy de personas que solo quieren entrenar Pokémon de Kanto o Jota o de otras regiones ¿Por qué? ¿Que haya malo con los Pokémon de Tandor? No creo que haya nada malo con los Pokémon de Tandor De hecho, yo tengo Pokémon de Tandor De hecho, tengo el equipo Full Tandor ¿Hola? Profesora Ciprés vive aquí en Lyon Te escuché que ha hecho todo tipo de proyectos para mejorar la comunicación entre humanos y Pokémon Lo que hace es impresionante Vale, parece que el laboratorio está ahí arriba Antes voy a comprar... Sí, voy a comprar cosas que... Ya que estamos en la tienda Superballs tengo, ¿verdad? Tengo nueve... De sobra Eh... repelentes Repelentes sí que voy a pillar, que no tengo ninguno Y se ponen... Se ponen bastante pesados Se ponen bastante pesados Vale, vamos al laboratorio Creo que es la primera región en la que hay dos laboratorios Pokémon La puerta está cerrada, coño, ¿qué? Hay una nota Cerrado temporalmente debido a una emergencia Pues vamos a salir del pueblo y supongo que descubriremos cuál es esa emergencia Bueno, profesor Bambo ¡Spectro! ¡Qué sorpresa! Me voy a ir a verte, pero por desgracia no es el mejor momento Ha ocurrido una emergencia en el laboratorio Ciprés Estamos todos muy nerviosos Vine para tratar de hacer algo al respecto Aunque encontrarme contigo quizá sea el golpe de suerte que nos hace falta No puedo explicarlo aquí ¿Qué tal si me acompañas al laboratorio? Le presentaré a la profesora Ciprés y ella te dirá lo básico sobre lo que ha ocurrido Sigue Te sigo, Bambo Te sigo Hola Ernest, ¿te has vuelto? ¿Encontraste al ladrón? ¿Es esta persona? Escucha, pequeño ladrón, elegiste el laboratorio equivocado, Brausmear anoche Quieta, 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 que yo no he sido Espera, Lily, este no es el ladrón Te presento a Spectro, mi asistente de investigación Solo estaba pasando por la ciudad Además, entrenar al Pokémon Un entrenador Pokémon, ¿esa confianza? Claro que sí, es mi asistente después de todo Además, su padre es Keling, el jefe de los rangers Oh, así que Keling es tu padre Bueno, supongo que puedo confiar en ti Soy Lily Ciprés, la profesora Pokémon en este laboratorio Probablemente te has dado cuenta de lo que está sucediendo Anoche, mientras no estábamos, alguien entró en el laboratorio Robó muchos de los Pokémon que estábamos conservando para una investigación Pero es muy extraña No robaron la cosa más valiosa de aquí Ahí en esa mesa, el prototipo del traductor del lenguaje Pokémon Es un innovador dispositivo en el que hemos estado trabajando Muchos harían cualquier cosa para tenerlo en sus manos Eso es lo que más nos sorprende ¿Por qué alguien entraría sin permiso si no es para robar el TLP? Buena pregunta ¿Has vuelto? ¿Encontraste algo? Logré recuperar uno de los Pokémon robados Estaba en la ruta 6 Excelente, tengo una idea Usemos el TLP Nauten para saber más sobre el ladrón ¡Ojo! Ahora va a traducirlo Miedo, mucho miedo Estaba en Pokémon dormido De repente me estoy moviendo Pero no amigo humano Nos lleva, a mí y otros Afuera, hacia cueva en montaña Cayó mi Pokémon y libre Hacia la cueva en la montaña Debe ser a la ruta 6 Puede que el ladrón siga allá Con el resto de Pokémon robados Es una muy buena pista Alguien denle una galleta de vallas a este Pokémon por su gran trabajo Ahora la pregunta es ¿Cómo atraparemos al ladrón? Tiene a los Pokémon robados en sus manos Puede ser muy peligroso Esto puede ayudar Ya tiene dos medallas y entrena muy bien a sus Pokémon En serio, si ese es el caso Espectro puede que seas exactamente quien necesitamos El cuarto auto en el ladrón está en la ruta 6 al oeste de aquí Si lo encuentras todos te deberemos una Para ello durante investigación No, ya sé, ¿por qué no llevas el TLP? De esa manera puedes hablar con otros Pokémon para que te ayuden a localizar el ladrón Dame, dame el TLP Pues claro Pues venga, pues a traducir lo que dice la Pokémon Por favor, no te demores Todos contamos contigo Vale, 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 vale Eh, hola, ¿tú qué te cuentas? Shhh, Outen, todo está bien Outen sigue nervioso tras todo lo que pasó, estoy consolándolo Ya, ya te veo Hola No entres en pánico, no entres en pánico Todo va a salir bien, ¿verdad? Sí, sí, todo va a salir bien, estoy aquí Soy un experto en revivificación de fósiles No sé si existe esa palabra, eh Cuando lo ha puesto supongo que será por algo Sin embargo, este no es el momento, estamos en estado de emergencia Vale, este señor de aquí revive fósiles Está bien sabiendo, eh Está bien sabiendo, cuando tengamos un fósil a Pueblo León está a revivirlo Vale, pues vámonos a la ruta 6 Directos a la ruta 6, chicos Por cierto, eh... Bueno, sí, lo he comentado creo ya A Álvaro lo he puesto... Bueno, está a punto de evolucionar Así que vamos a combatir con él A ver, ruta 6... No he logrado ver el cartel ¿Cómo se llama esto? Ruta 6, cuesta pajar, por favor Si tengo que atrapar un poco más aquí Bueno, a ver, si es un pajar podré capturar otro que ya lo tengo Vale, vale Pero por favor, que no me salga pajar 20.000 veces hasta que me salga otro Pokémon diferente A ver... Vale, barrera de outens que no me va a dejar pasar Y este... Y este quiere combatir, tú quieres combatir Estoy atrapando Pokémon para la profesora, pero me aburre ¿Un combate? Pues un combate Pues un combate Pues un combate, ¿qué me tienes? Campista Owen Envía Tancún ¿Es Álvaro la mejor opción contra este Tancún? No lo sé No lo sé, por cierto, le he enseñado poder oculto Le he enseñado poder oculto a Álvaro Vale, el poder oculto Es efectivo contra los voladores Es decir O es roca O es hielo O es eléctrico Eso es lo que sé del poder oculto de Álvaro Vamos a meterle un ataque a Álvaro a Tancún A ver cuánto le quita No le quita más de la mitad de la vida Mordisco A ver, a ver, a ver, a ver Pero cuánto quita este con el mordisco, pero... Pero, ¿qué es esto? Pero, ¿qué es esto? Vamos con William, ¿o qué? Vamos con William, William que le ponga un poquito ahí al pecho Ya es el Tancún este, eh Ojo, ojo al Tancún este, eh Ojo al Tancún este Mordisco Vale, ¿cuánto me quita? 8 PS, por favor Mordisco Voy a hacerme retroceder Que no lo haga Que no lo haga, mordisco Por favor Mordisco otra vez ¿Me estás vacilando? Tío, este juego entre los críticos Los retrocesos 20.000 bostezos Del Felen ese cuando sale Por favor, eh Por favor Por favor Por favor Madre mía, Álvaro sube al 20, perfecto William sube también No sube de nivel Y vencemos al campista Owen Sí, pero igualmente lo quiero curar, eh ¡Chicos! La evolución de Álvaro, eh Última fase evolutiva de Álvaro No evoluciona más este Pokémon Y ahí lo vamos a tener Ahí lo vamos a tener ya, chicos Ese Eshouten Es el nombre de este Pokémon Álvaro ha evolucionado Ah, Eshouten Esa cara Esa cara de malo Esa cara un poco gliscor, eh Un poco gliscor esa cara Vale Pues vamos a mirar estadísticas de Álvaro, eh Vamos a mirar cositas por aquí Álvaro 39 de ataque 39 de ataque especial 32 de defensa 31 de defensa especial 52 de velocidad 52 de velocidad Hostia, sigue siendo más rápido el doble J, eh El doble J también es rapidísimo Vale, 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 vale Pues muy bien, Álvaro, eh Pues muy bien, Álvaro Lo que pasa es que no sé si voy a tener que ir a curar, eh ¿Qué os contáis vosotros, Outen? No me vais a dejar pasar, ¿verdad? Tú no venir aquí, humanos malos Parecen decididos a quedarse aquí Sí Vale, y ahí me voy a tener que enfrentar a... Me voy a tener que enfrentar a esos Outen Vale, voy a curar, sí Voy a curar porque... Porque no No me gusta nada, eh No me gusta nada eso Eso que le ha hecho al William Dos retrocesos de mordisco Dos retrocesos de mordisco Dos retrocesos de mordisco Es que toca los huevos, eh Es que toca los huevos el Tankun ese, eh Ha tocado los huevos el Tankun ese, eh Vamos a curar, vamos a tope de vida Y vamos a reventar a esos Outens Tengo a López, que es tipo eléctrico y que... Os va a volar rápido, en principio En principio confiamos en López Que seguro va a poder con ellos A ver, de hecho lo vamos a poner ya, eh... López el primero Y a reventar a esos Outen A reventarlos Hola, ¿qué tal? Buenas Sí Outen Tank No se permiten humanos Vale, sí Era clarísimo que nos íbamos a tener que enfrentar a ellos Outen nivel 15 Un Impacto 1 y vuela, eh ¿Tenemos más rápidos? Yo creo que sí, eh Porque López es bastante rápido también, eh Impacto 1 Vamos más rápidos, Impacto 1 Cae, ¿no? Caes, 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 caes Vale, bien, 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 bien Con López vamos a ir... Vamos a ir sobrados Vale Siguiente, hola Hola Venga ¿Qué me dices? Pues me dicen lo mismo No se permiten humanos Pues no se permiten humanos Pero yo te voy a vencer a ti Vale, otro Outen nivel 15 Perfecto López Impactrueno y... Pues, más de lo mismo, ¿no? Impactrueno y... Chao, chao, chao A López también le he puesto el poder oculto Todavía no sé de qué tipo es el poder oculto de López, eh No lo he probado aún No lo he probado aún, pero le he quitado el ataque rápido Le he puesto el poder oculto Porque tiene muy buen ataque especial Y... Cuando sepamos de qué tipo es Pues puede ser realmente útil Super poción, ¿vale? Muy bien ¿Y tú qué? Dobbin, bueno No se permiten humanos Pues nada, no se permiten humanos Pero yo te voy a reventar, ¿vale? Porque... Porque tengo que llegar a la cueva Tengo que llevar a la cueva a rescatar a esos Pokémon ¿Qué han robado? Impactrueno Impactrueno y ese Outen Pues ahí está Pues otro Outen más que caer de un golpe Bien, López para esto va muy bien, eh Aquí... Vale Ahí se llega desde el otro lado Y queda este Outen de aquí, ¿qué pasa? ¡Ojo! ¿Este ha usado el TLP? ¿Qué pasa con este? ¿Cómo te atreves a secuestrarme? Toma esto Eh... Yo no te he secuestrado, la verdad Outen al 18, vale, este está más nivel, eh Este está más nivel, pero vamos, López López Le metes No sé si de una, pero... Ataque rápido Ataque rápido es por molestar, eh Ataque rápido es por molestar, eh Ataque rápido es por molestar, ¿lo mato de una? ¿Lo matas de una? No Y yo no tengo ataque rápido Si me hace ataque rápido me va a golpear otra vez, sí No podrías haber hecho otra cosita, eh, Outen No podrías haber hecho otra cosita Bueno, Impactrueno y fuera, vale Vale, Impactrueno y fuera, eh... López sube ahí Experiencia Y ahí delante tenemos la cueva, chicos ¿Qué nos vamos a encontrar en esa cueva? No tengo ni idea No tengo ni idea Voy a poner a Álvaro de primeras, vale Porque no creo que me encuentre más Outens ya dentro de la cueva Y Álvaro es rápido Si tengo que cambiar de Pokémon, pues con Álvaro puedo hacerlo realmente rápido y sin problemas Eh... Sí, además vamos a probarlo, joder, vamos a probar a Álvaro que está evolucionando, vamos para adentro Ojo GARLIKEY Sí, sí, traduce, traduce Es un Pokémon ¿Qué haces aquí, humano? ¿Estás tratando de esclavizar a estos Pokémon de nuevo? Ellos han sido liberados de tus garras Nunca más serán prisioneros GARLIKEY El héroe de Pokémon está aquí Los encontré en ese rollo en el lugar humano y los liberé Pelearemos por nuestra libertad Pues hay que combatir contra GARLIKEY ¡Vamos a por ello, chicos! EROGARLIKEY TE DESAFÍA Vale, es un Pokémon, pero está actuando como entrenador Vale, LUNAPOOP Vale, supongo que estos son los Pokémon que ha robado Este... rompe moldes ¿Eso qué hace? Que no le puede bajar al ataque, ¿verdad? Ah, ignora la habilidad del oponente ¿Qué habilidad tiene Álvaro? ¿Ha cambiado de habilidad o sigue con la habilidad Dicha? Dicha Aumenta la probabilidad de efectos añadidos No estoy entendiendo la Dicha No sé qué ataque va a prender este Pokémon para que la Dicha sea interesante Porque ahora mismo la Dicha no me sirve de nada No tengo ningún ataque con efecto secundario Bueno, vamos a atacarle No sé si meterle un poder oculto, ¿eh? Porque, claro, poder oculto es efectivo contra los voladores Es decir, es roca Hielo O eléctrico Este de aquí creo que es tipo tierra Si es eléctrico no va a ser... No va a ser eficaz No va... No va... No va a afectar Si es roca no va a ser eficaz Y si es hielo, sí O no O no, porque creo que es tipo lucha Creo que es tierra lucha Mira, vamos que no tengo que hablar Vale, es tierra lucha Vale Venga, hasta luego Hasta luego, Luna Pop Hasta luego ¿Qué me tienes? Me tienes un Minion ¿Qué es un Minion? No sé que es Minion, ¿eh? A ver, cuando no sé que salgo... William, ¿no? Cuando no sé que salgo William Pero bueno, doble jota es más rápido Vamos con doble jota porque va a ser más rápido Y al menos... Voy a ver qué Pokémon es Y vamos a ver qué podemos hacerle A ver, ¿qué eres? Vale Murciélago Murciélago Rollo vampiro Tipo veneno es seguro Ahora bien ¿Será volador? Tiene alas Bueno, no sé si son alas o es una capa No sé si es volador Voy con cuchillada No sé si es volador Cuchillada, aseguramos con la cuchillada Vale, no le hago crítico Si lo hubiese hecho crítico lo habría matado Mordisco Me quita y vampirización Vale, con vampirización Vale, vale, vale Tiene vampirización, recupera a PNS Al hacerme el mordisco Pero de otra cuchillada cae Minion fuera Vale, golpe crítico Joder, lo podrías haber dado en la primera Y me agarro el golpe ¿Qué me ha llevado? Nos llevamos a experiencia No subo de nivel Basaf Basaf es la evolución de Basam Es la evolución de Dark Siniestro lucha Siniestro lucha Puedo ir con Álvaro Siniestro lucha Y seguramente no tenga nada de tipo lucha Porque en mí no tiene nada de tipo lucha Me tocaría los huevos Que hubiese aprendido de este ya Algo de tipo lucha Me tocaría los huevos ¿A qué nivel está? Nivel 20 Nivel 20, combate duro este Vale, vamos con ataque ala ¿Somos más rápidos? ¿Somos más rápidos? Ahí está ese ataque ala Le quitamos ya la mitad de la vida ¿Qué me hace? Poco de energía Venga, al carrer Venga, chao, 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 chao Ataque ala Y... Ahí está, chicos Se va a ir Basaf Al carrer Ojo, Álvaro Ojo, Álvaro Porque tiene cositas, eh Tiene cositas Vale, comenzamos a darle aquí Preparte para ser destruido ¿Vas a atacarme? ¿A mí directamente? ¿Hemos perdido? ¿Pero cómo? ¿Por qué estos Pokémon pelean del lado de los humanos? ¿Acaso no quieren ser libres? ¿Dices que son tus amigos? Es imposible Los Pokémon y los humanos no pueden coexistir Pues se piran, eh Gardikid, se piran, eh Cabraladas, se están regresando a ese lugar ¿Por qué? Pero pagarás por esto, mano Mientras haya un Pokémon retenido contra su voluntad Yo, Gardikid, el héroe de Pokémon estaré allí para salvarlos ¡Volveré! Sí, estoy seguro de que volverá Lo que no estoy tan seguro es si esto es ruta nueva o no De momento voy a salir No sé si es ruta nueva ¡Sprecht, lo hiciste! Gracias a ti hemos logrado recuperar a todos los Pokémon desaparecidos Te estábamos siguiendo en caso de que necesitara refuerzos Pero hiciste un increíble trabajo por tu cuenta Sí, seguro que ibais a ayudarme Segurísimo, segurísimo Vimos todo lo que ocurrió ¿Y cómo lo habéis visto desde fuera de la cueva? ¿Alguna de ustedes debía pasar a un hombrecito de verde justo ahora? Ese no era un hombre, era un Pokémon Nuestro ladrón en realidad era un Pokémon llamado Garlikid Son increíblemente raros, no he escuchado que uno se deje ver en muchos años Lo habita en un área remota en las montañas, así que no trata seguido con humanos De hecho, no me sorprendería si ese nunca hubiese interactuado con gente antes Garlikid posee un gran sentido de justicia Debido haber visto a los Pokémon en el laboratorio y pensado que eran nuestros prisioneros Supongo que nos atacaron porque estaban algo agitados Aunque puede que Garlikid tenga algo de razón Y ahora en adelante nos aseguraremos de que nuestros Pokémon tengan más libertad Y los escucharemos más atentamente Por cierto, diría que como una prueba de campo del traductor del lenguaje Pokémon Esto fue todo un éxito Ya lo veo como una herramienta muy útil en las manos de un entrenador Como agradecimiento por tu ayuda, ¿por qué no te quedas con el prototipo del TLP? Definitivamente obtendremos buena información con tu ayuda Solten cuidado, sí, no queremos que caigan malas manos Si necesitas algo más, estaremos en el laboratorio Hasta la próxima Pues chao, 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 chao Tendré que volver cuando encuentre un fósil o algo Espectro, si esto fuese un examen diría que probaste con honores Demostraste habilidad de ingenio En mi opinión ya estás en vía a volverte un entrenador hecho y derecho Oh, antes de que se me olvide, tengo un objeto que podría serte muy útil en tu viaje Oh, por fin repartir experiencia, hijo, os ha costado, eh Haz que uno de tu foco con car que se repartirá experiencia o tendrá experiencia aunque no participe en el combate Vendría a capturar no Pokémon fortaleciéndote Próximamente vaya a gimnasio, está en Ciudad de Mirapola ya, ¿no es así? Será un largo viaje, así que prepara suministros Felices viajes y mis mejores deseos Ahora tengo que regresar al pueblo Moki A volar, Pajai Un Pajai, el profesor No sé si me tendré que enfrentar algún día Eh, aquí si me voy a tener que enfrentar es a este montañero Vale, montañero, tipo roca, doble foto tipo tierra, vuela Hola, soy leñador y tengo energía, trabajo de noche y combato de día Buen pareado Pero no eres leñador, eres montañero Claro, solo te ha faltado eso, ¿no? Que de leñador tienes poco Tiene apariencia también un poco de leñador, eh, pero no, es montañero Y tiene un poco más de tipo roca Que es Vareul, al que le voy a meter una magnitud, magnitud 7 Le meto por 4, le meto por 4, y chao, 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 ese Vareul, eh O no, porque tiene lo usted ¿Qué me haces? Golpecabeza, ¿cuándo me quita el golpecabeza? Vale, no me quita mucho Vale, otra magnitud Y a ver si esa robustez A ver si la evitamos, eh, Vareul A ver si la evitamos, eh A ver si la evitamos Doble J va a subir al 23, perfecto Y con un ojo ya en el gimnasio, eh, que está al nivel 28, eh, cuidado Tiene un modril, tipo tierra Voy a ir con Álvaro, pero realmente no tengo nada que hacerle a ese modril, eh Modril es el que tenía Daber Es el... El topo este, no... No sé qué es exactamente eso, tío Es como un... ¿Un perro? No sé lo que es, mira, da igual Podemos probar el poder oculto, eh, porque no creo que tenga nada para hacerme Vamos a probar el poder oculto Poder oculto, ¿qué tipo eres? Vale, golpea super eficaz Este Pokémon es tipo tierra Por tanto, el poder oculto de Álvaro es tipo hielo Eficaz al volador, eficaz al tierra, es tipo hielo Pues mira, pues un ataque de tipo hielo nos viene de la hostia, eh Nos viene de la hostia porque no teníamos ninguno Nos viene muy, muy, muy bien Y este último va a tener a Deareul ¿Tendrá robustez? Sí, va a tener robustez Va a tener robustez, voy con doble J de nuevo, le metemos una magnitud Con la robustez va a aguantar, pero no me va a matar Y somos más rápidos para atacar en el siguiente programa De hecho, joder, es que le sacas 7 niveles, eh Doble J de magnitud Magnitud, 10, madre mía Revienta 3 de Areus Si no tuviese un robustez Si no tuviese un robustez, claro Si no tuviese un robustez Vale, aguanta, golpe cabeza Aguantas bien, ¿no? Aguantas bien Somos más rápidos, magnitud Y magnitud 9, madre mía Guárdate estas magnitudes tan potentes para otros Pokémon Que harán falta, doble J, que harán falta Me gustaría otro ataque que no fuese magnitud Porque magnitud, claro Es un poco... Es un ataque un poco arriesgado, eh Un ataque que puede salir bien o que puede salir mal Pero bueno Vamos a ir a curar un segundo Ostras, pensaba que el montañero era este que se había ido por allá Pero no, es uno que ha salido de la nada Es uno que ha salido de la nada, tío Habría estado bien que hubiese sido ese que estaba ahí en la entrada del pueblo, pero... No pasa nada Por cierto, creo que no he hablado con los del centro Pokémon ¿Qué se cuenta esta gente de aquí? ¿Por qué hay una enfermera aquí abajo? ¿Qué ofrece esta enfermera? ¿Hola? Asegúrate de cuidar bien de tus Pokémon Podemos sanar casi toda herida Pero hay cosas que nuestras máquinas no pueden curar A muerte, por ejemplo A muerte No pueden curarlo ¿Hola? Este pueblo tan tranquilo que casi asusta Bueno Es que es un pueblo ¿Qué esperabas, tío? Es un pueblo pequeño Con sus 4 o 5 casas Y ya está, eh Mira, tiene un laboratorio incluso No está mal el pueblo Pues... Vámonos a la ruta 6, chicos Ruta 6, cuesta pasar Supongo que ahora podemos avanzar por ahí Ya no están los outen Vale Vale, pero... ¿Puedo atrapar en la cueva? Es que la cueva no... No he visto yo que sea ruta nueva, eh ¿Esto es ruta nueva? No hay nada que indique que esto sea ruta nueva Yo puedo poner de primeras para intentar capturar algo A William, ¿no? Que resiste bien y... Y tampoco tiene muchísimo ataque Es coño Yo voy a coger el... ¿Esto? Mete 40, llego tormento Sin más Y aquí no hay nada ¿No aparece un poco bueno aquí o qué? Parece que no aparece un poco bueno ahí Tampoco es ruta nueva Supongo que más adelante en esta ruta habrá hierba alta Pues nada, pues no atrapamos en la cueva Porque parece que no hay nada Y aquí, chicos, empiezan ya... Espérate, espérate, espérate Que aquí... Estoy viendo yo ya mucho entrenador, eh Mucho entrenador estoy viendo yo por aquí Vale, ¿con quién vamos de primeras? A ver, lo primero... Objeto A Dark le vamos a dar el repartir experiencia porque quiero evolucionarlo Quiero evolucionarlo porque creo que cuando evolucione va a poder aprender demolición Y ya con la demolición, pues este Pokémon es otro Así que, repartir experiencia, se lo damos Tengo la campana libido para mejorar la amistad Tampoco... Eh... Usar no... Usar no... Usar no... Vamos a dar... Vamos a darle un álvaro Y le vamos a dar otra... A W J Vale Y ahora vamos con William de primeras Vamos con William de primeras, venga a ver qué tiene Ok, ¿quién eres? Luces adorable, me encanta tu camisa Oh, ¿quieres combatir? ¿Por qué habla así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chica Laura? ¿Qué te pasa? Fluffy Vale, vamos a cambiar a W J Cambiamos a W J Cambiamos claramente a W J, sí O sea, el gel lápid es tipo tierra Lo que pasa es que lo que tiene tipo tierra es bofetal lodo Y este Fluffy me da a mí que no va a tener nada Impact Trueno Ese Impact Trueno te va a servirte muy poco, W J Magnitude A ver, ¿cuánto le metes? Magnitude 7 Lo mata, ¿no? Magnitude 7 es un golpe duro, es un golpe duro Fluffy, al carrer No tiene enredo usted ni tiene cosas raras del Vareum Ni del Vareum ni nada Vale, William sube al 18 Dark también gana experiencia, sube al 18 Perfecto Luna Poop Vale, hemos creado que este Pokémon es tierra lucha Tierra lucha Vamos con Álvaro Vamos con Álvaro y en principio Álvaro de un ataque a la Lo revienta Y va a subir al 21 Álvaro, bien Bien, 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 bien Me gusta que ya los Pokémon estén subiendo niveles Sin tener que estar yo leveleando, eh Eso me parece importante Y el repartir experiencia en ese sentido va a ayudar también bastante Ataquear para este Luna Poop Y Luna Poop ¡Al carrer! Y no sé si era el último Pokémon, pero si lo era Se acabó el combate Álvaro super 21, Dark va ganando experiencia Y sí, se acaba el combate Vale Hey Lindura, ¿quieres intercambiar números? Reconozco a un entrenador fuerte cuando lo veo Eh, no ¿Ojeto oculto? No No hay objeto oculto, pero aquí sí hay un objeto visible Daño secreto Joder, poder oculto, daño secreto Daño secreto de momento Ahí se va a quedar O no, si lo puede aprender A ver, daño secreto lo podrá aprender el Dark, o qué No, puede aprenderlo a Álvaro, pero no No me, no me interesa Vamos a combatir contra este Campista Me encantan los videojuegos Pokémon Ah no, me encantan los videojuegos Pokémon es uno muy bueno, ¿quieres jugar? Eh, sí, claro De hecho estoy jugando, de hecho estoy jugando Campista Luigi Tiene a Sponari Ostias, evolución de Sponii Picho agua Vale, hay que cambiar ya Ostias, hay que cambiar ya y este Pokémon es problemático, eh Este Pokémon para mi equipo es problemático, eh Álvaro López Vamos con Álvaro Vamos con Álvaro, bicho agua este Pokémon Eh, puff Es que le mete a William, le mete a José Ángel Le mete a Dole J Bueno, a Dole J le mete neutro Mete danza lluvia Ataque al lado, ¿sabes lo que le quita el ataque al lado? A ver si lo, yo creo que lo va a aguantar Lo va a aguantar con muy poquito Con muy poquito, pero lo va a aguantar Pistola agua con danza lluvia Pistola agua con danza lluvia que me quita la mitad de la vida Vamos a ver el Sponari, eh Vamos a ver el Sponari, vamos a ver que es lo otro que tiene Porque, como tenga otro Que también me puede meter esa pistola agua con danza lluvia Vale, no es otro pero es hombre Tú espérate, eh Espérate el hombre Planta agua con danza lluvia López, el López es que no es bueno aquí, eh López es que no es bueno aquí Porque el hombre, eh, resiste El hombre resiste Treinta y tres de defensa especial Treinta y dos Álvaro Tienen casi la misma ¿Álvaro aguanta un ataque tipo agua del hombre? Pienso que sí Sí lo aguanta, sí lo... Joder, me hace sorpresa crítico, me hace sorpresa crítico Y tiene cura lluvia el hombre Vale, me recupero con la valla aranja Vale, le aguanto otro ataque Le aguanto, le aguanto un ataque Treinta y ocho veces, no me quitas treinta y ocho veces A no ser que me hagas un crítico Y... y... Un crítico de la vida Incluso puede que le dé un ataque a la caiga Puede ser un ataque a la caiga porque le metemos crítico nosotros A la mierda al hombre, digo A la mierda al hombre, a la mierda a la lluvia El esponarí Y... Y la sorpresa crítica Ufff Vale, campista Luigi, campista Luigi Quedate ahí tranquilito Quedate ahí tranquilito, tenemos un combate ahí Pero... Eh... lo hacemos, no lo hacemos No lo hacemos, llevo ya mucho tiempo de este vídeo, chicos Lo dejamos aquí, ese combate ya... Ya lo haré Ya lo haré en el siguiente episodio Pero este, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado, chicos Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos Quizá mañana Con más Chao Chao